¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross Y el día de hoy vamos a estar probando a este equipo que están viendo aquí por pantalla Que fue recomendado por Shure, la cuenta es de Shure, como siempre se agradece un montón el apoyo Y pues bueno, estamos en directo, de hecho, no sé que video hayan visto primero Pero ambos fueron grabados en directo, en el mismo directo, así que pues bueno Nada, supuestamente cuídate Así que pues bueno, vamos a darle, la verdad que el equipo pues medio promete La cuestión con este equipo ¿Cuál es? Que si Ryumuru sobrevive y podemos rushear su ulti, pues da 6 de 6 Así que posiblemente one-shotemos a la mayoría de enemigos La equidad no está 1 de 6, pero no ha sido 1 de 6, pues peligrosa Vamos a ir con comida de evasión para dar suficientemente asco, claro está Y pues porque la escena pues no dura nada, ¿no? Dura nada Así que pues bueno Vamos a darle Vamos a ver qué tal sale Y eso Que ya estamos en la parte 3, dice Spoiler, la escena sigue siendo de papel Ok Me gusta, me gusta Me gusta que sea alimento Que nos dé alimento Ok, no podemos rushear ulti Podemos hacer esto Mira, podemos hacer esto, esto, esto Yo lo mantengo Mi Ryumuru está 1 de 6, es Soter, hermano Ok Pegó bien Pegó muy bien, diría yo Pegó muy bien Como papá borracho, básicamente Pegó muy bien Me gusta Estamos Gucci Comida de evasión, claramente Cuidado Juan Montoya ¿Cómo que Ryumuru ZZ? Tú no te querrás ir baneado, ¿eh? No estás hablando de Cristo ante mi presencia, por favor Te pido y te suplico y te ruego Esos comentarios te los puedes guardar A la mierda que vamos con todo A momento de ataque tenemos Perfo Cosa que está muy bien Adiós Roxy Quiere más Vito que ahora el espectador Sigue reventando rico Si no la matan antes Básicamente Ya van a ver los sin aviso Muy bien Ya estaría, ¿eh? Que se arrodillen Que se arrodillen Terrimor ¿Yo qué? Yo soy un simple Seguidor más De esta secta Llamada Los Tempestianos Tempestianos Es oficial, ¿eh? Yo como estoy leyendo La novela ligera ahora mismo Tempestianos Es literal Oficial Nos podemos llamar ahora mismo Todos los que estamos en el chat Y están suscritos Somos Tempestianos Somos Tempestianos Tal cual Es legal El nombre es legal Aquí y en China Es legal Muy bien Nada, mentir Te quiero Igual, Juan Montoya Igual te quiero Nada, no aguanto Un nivel 3 con Bum Si la diosa Sena Está contra mí Conmigo ¿Quién contra mí? Bueno No es una secta Somos ciudadanos Somos de Tempest Somos de Tempisto De Tempisto Falta que me dijera De Tepito Imagínate tú Vamos a ver Qué tal sale Esta partida A ver Ok Al revés Al revés Esto, esto y esto A ver Media hora No Supercell La versión japonesa Tiene una Una hora distinta Bien 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 ¿A dónde vas, puto? ¿A dónde? ¿A dónde, mamón? Ok Vamos a ver A ver A ver Recemos Que Dios está rosa Cosa que Está bien Le agrado mucho Que la escena Sobreviva Para contar Lo que va a pasar Ahora mismo Ganar sin diamante Semanal Ok Se murió Pero esperemos Que sea el mártir Para ganar la partida Esperemos Que sea el mártir Para ganar la partida Está 6-6 Aún así Entonces Cristo Rey Es grande Cristo Rey Es grande Gente Increíble Maravilloso Nunca dudé Ah, me amenaza No te vayas a cargar Piñes, pinches Jugadores de Rimuru Ese Cuidado Yo te quiero dar Como cajón Tengo Rimuru 3-6 Soy digno de ser Tempestiano Tengo que No Desde que tengas a Rimuru Cualquier Rimuru Gratis El Slime El Demonio El Rey Demonio Y ya eres Tempestiano Actualmente eres Tempestiano Yo soy como Diablo Mucho gusto A los dos Nos explotan Sin nada En cambio Ey, con Tempito Te metes Mi Rey Es que Tempito Es peligroso Tempito Cuidado Cuidado con Tempito Gente Ahí he escuchado Que matan gente Muy bien Vamos para allá Vamos a ver qué tal ¿Vento de campo en tu guild? No De momento no Creo que no ¿Dentista? No hermano Gracias Pero estoy bien Con mi antiguo título Dentista Yo creo en el Rimurismo Yo también Fiel creyente Ojo el Rudius Cuidado ¿A dónde vas Rudius? ¿A dónde vas? Princesa Muy lejos Estás muy lejos De De tu ciudad natal Rudius Yo creo que Mandarte para allá Sería lo suyo Quizás Mandarte para allá Te haga comprender Un poco la situación Oye pues mira Sin querer doble ulti Ekidona y Rimuru Oye pues mira La verdad que sin querer No es todo mentir Las partidas han sido Relativamente buenas Pero obviamente Estamos en En un rango bajo De pvp Pero bueno Igual El video anterior No sé en qué orden Repito No sé en qué orden Lo verán Pero Igual casi no hubo Muchos bots Hubieron como 3 o algo Hicimos varias partidas Entonces nice Y hombre No me preocupen Los pvps Porque Shure Tiene 1300 y picos pvps Que son demasiados Diablo hermano ¿Pero es enano? ¿Alo? ¿Pero es enano hermano? Por cierto El Rimuruismo Es canon de la novela Es que mira Ni Rimuru No tuvo que mover Ni un dedo Así de increíble Es Es que es Es dios En la tierra Este señor Ojo Otro pvp Donde conseguimos Pose de escena Se viene Se viene Se viene Y si no Ulti Pero se viene No pude No pude Contrar el poder De Rimuru Lo siento Mucho Rimuruismo Pensé que era El de Slime Islam En caso de que No se entienda Ah Complicado ¿Se viene Sena o Ramiro? Se viene Ramiro Por cierto Gente Sena es con Z Llevo Llevo rato Viendo que lo quieren Con C S Todo menos Z Solo respira Y se carga Todo el equipo Es que te digo Rimuru Es imparable hermano Equipo de demonios Bueno Ojo Uno real Yo creo que es uno real Es de real life Eso Z Igual no sirve Mamón Querías que aguante Y le tiras el S2 En lugar del S1 También me mome Ese día me mome La verdad es que No es la mejor No es que hay mejor Las mejores cartas Que tengo en la mano La verdad que cualquier Otra carta Por ejemplo De Rimuru O Ekyidana Me hubiese servido Joya Cualquiera de los dos Me hubiese servido Joya Actualmente Pues bueno Lo que vendría siendo Dos Tres cartas de Sena No No va ¿Qué tiene el anciano? ¿Ya se tardó mucho? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No se tardó mucho En cualquier forma Tengo un suscriptor Que se llama Kempachi News Sé que ya Kempachi Es uno de los mod No lo sé Pero es gringo Y cuando comento le contesto La verdad Y tengo por ahí Un ruso Que el ruso Tiene razón No el suscriptor La verdad Pero bueno Va por Senna Sabe que Senna es bot Es que lo sabe gente Lo huele Lo presiente Él sabe esta mierda No digas ni idiomas que el chat se vuelve link Que aquí somos un poco de todo Aguante Rimuru Aguante Rimuru Ven, yo creo que necesitas una limpia Que eso de atraer gente que no habla de tu idioma Viva la madre ¿Normal? ¿Qué tan lejos llegó mi contenido? Para que veas ¿Tu contenido llegó lejos? No creo ¿Como el mío? No creo Claro, como el ritmo no atacó Nos quitó a Ruiz de Multi Maravilloso Patata Sí Patata Vamos Rimuru Desastre del Asquerosa esta rosa Me gustó este showcase de Rimuru Hubo un poco de Senna en él Pero no me importa Ya Está perdida la partida Yo creo Le voy a dejar ganar No, del hecho de esta partida La verdad que pudimos haberla ganado muy fácil O sea, Rimuru aquí God Pero lo voy a dejar ganar Porque pues Soy generoso Soy generoso Y lo voy a dejar ganar No pasa nada Una partida más Una partida menos Que afecta Que afecta Creo que el Rimuru quiere destrozar las entradas Pero ya está Mente humilde Claro, es que hermano Estoy seguro que está Le está yendo a subir Y claro, yo estoy Yo estoy en plan chill Grabando Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Destrozarle la vida de esa forma A este pobre hombre? No, no Vamos a dejarlo que gane Que gane Claro, hermano Por supuesto Que gane Que gane Ok, tenemos ulti de Rimuru De hecho, tendríamos ulti de Rimuru Aunque no tuviésemos el buffo de escena Increíble, pero cierto Eh, relaja Relájate, eh Te relajas un chingo, porfa Gracias Eh, eh Relájate Quieta Easy boy Easy Quieta, quieta No hagas mucho ruido Please Quieta Chicso, madre Vamos con todo A la vera Imagina como usted en el JDP Para que veas Humilde Hablando de equipos muertos Mira nomás Que equipo tocó Cierto, eh Calla la cara Destroza a lo total Un Wallet Me rompió Un Spawn En dos Con una silla Y eso que era Bien normal Ay Ese tipo de comentarios Son las que me dan risa Porque no me los espero Estoy concentrado En plan En el PvP Y Y ya Ni destrozalo Total Un Wallet Me rompió la espalda En dos Como una silla Es que ¿Saben cuál es mi problema? Yo al tener demasiada imaginación Me imagino la escena Literalmente imagino a Wallet con la silla rompiéndola la espalda en dos Oh Dios Muy triste Tu caso Se rindió Claro que sí Claro que sí Claro que sí Cuando salga el 7 de ese gran grosor Dejará este juego Por supuesto que no Charlie Para nada Para nada Jugaremos los dos Jugaremos Black Clover Jugaremos muchas cosas Este canal De hecho tengo Tengo muchos juegos pensados Ya hablan en serio Tengo muchos juegos pensados subir Por ejemplo el Black Clover es uno de ellos Origins es uno de ellos Solo el leveling es uno de ellos Entonces hay tres juegos que voy a estar subiendo al canal Donde voy a sacar tiempo Jesucristo sabrá de dónde Pero Pero sí Ulti de Rimura Maravilloso Esto es increíble Así sí me gusta grabar Esa partida no cuenta ¿Verdad? Papi Lo dejo peor que Bambi Toca dejar la Uni La Uni me está estorbando de una manera muy grande ahora mismo Detalles Onishoko Me parece muy buen anime La verdad que lo estoy siguiendo Muy muy de cerca Me parece muy buen anime ¿Qué dicen gente? ¿Le regalo la partida? ¿Se la regalo? ¿O vamos full a tope? ¿Qué dicen? Full a tope ¿Verdad? Ya te imaginas Hasta un set y ahí con una silla Partiéndole una silla al pobre con Nagato En su modo vagabundo Y esto lo puede posiblemente O la que hay eso de siete de ese Grand Cross Origins Es un juego que va a salir Un poco el estilo de mundo abierto ¿No? Un poco como el Henshin Impact De lo que nos están en el trailer Pero con Gran Cross ¿Cuál partida? ¿Cupo una operación? Es desgraciada No me dejó ni una sola carta No me dejó ni una sola carta No me dejó ni una sola carta Me hizo one shot a todo el equipo Brutal Depende Igual ni a más Depende Si te sientas humilde Un Henshin Killer ¿Soy abajo o soy yo? ¿Soy abajo? ¿Soy abajo gente? ¿O Nel? ¿Nos escuchaba joya? Mamás de verga Maldita perra Es lo que mamás Vas a mamar Verga Eso Perra Fuck you Bitch Lo siento Tengo mucho odio acumulado Contra este equipo ¿Hay premio castigo? Se escucha bien Lo malo es que hay un buen teléfono Para jugarlo ¿Jugar cuál? Yo lo oigo bien Pero es cierto que Empecé a hacer hoy algo bajo Estoy en celular en estos momentos Muy raro ¿no? No sé Tenemos un problema Diría que tenemos Muchos problemas Me sellé los ataques Tenemos problemas interesantes Tenemos muchos problemas interesantes Fuck you Vamos con todo Gente Con todo Vamos con todo A por todo A por todo ¿Ves? Sin efectos Daría Sin perforación Increíble De locos De absoluto locos Acabo con Ya están diciendo Que de noche Te pone raro No creo Dar de baja Casi soy Es en fin Nunca jueguen Cuando no tienen Autocontrol Ejemplo El 20 está aquí Con otros Alguna vez Me jugando Y tengo clases Mañana A las 9 de la mañana Iba a poner emotes Pero creo que iba a ser Muy cerdo De mi parte Así que No lo haré Que Elizabeth ni le reza El de arriba Porque lo tiene Enfrente A tu casa Tu casa Pillo Ventus No me hables En ese tono De piel Sábado Si ¿Puedes hablar La Japo? Si Si De momento Si Rhythm of God No podemos no hacer God Tal y cual Oye Si me tocó Un wallet 400 Y me dejó Una silla Y me dejó En silla De muletas Y eso Que era Equipo De demonios Del antiguo Una desgracia Hermano Le hizo El go 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 Power Rangers Din 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 Go Go Power Rangers Din 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 Go Go Power Rangers No me refiero a ese go-go El Rimuri es el único pelado útil que se lo ve hasta ahora Y sí, porque el Renkark ciertamente estaba muy roto El Renkark es una unidad muy, muy, muy rota Pero la verdad es que no duró mucho Y el Rimuri lleva un año El Rimuri lleva un año en el meta Suele pasar Merx Max Suele pasar Qué rico es ver cómo el ataque ese de Mael en área no te hace nada Te lo juro por todo Es hermoso Hermoso Ulti de Cristo y a tu caso Cierra, se inventó en 1595 La gente en 1594 Silla de muletas Y me di cuenta, pero no quise decir nada Pero hey ¿Están haciendo speedrun? No, para nada Para nada, para nada Estamos de lo más chill y lo más tranqui ahora mismo La verdad Que buenas partidas de la nota Y es que la nueva está gota La nueva está rota Rota, rota Increíble Increíble Oye Ben, ¿eres bombero? Sí Y el escándalo se va a matar solo Así que, pues bueno Estamos de chile en Platino Tranqui Bueno gente Yo espero que os haya gustado el video 22 minutos La verdad es que 22 minutos se me pasaron volando Me la paso muy bien la verdad Haciendo directos y grabando Creo que lo voy a hacer más seguido Así que, pues bueno gente Nada Si les gustó el video ya saben Se pueden suscribir Darle like Ya sé que estamos en Platino 3 No hace falta que venga y comentarlo Y venga el inteligente de turno a decir Estás viendo que la cena no aguanta Hijo Y quieres que lo lleve aspirante Lo lleve campeón Mami Papi Piénsale Estamos en una cuenta prestada No podemos ser exigentes No me ha salido la cena No creo gastar diamantes de más en la cena Cuando tenemos un festival Que posiblemente el banner esté muy bien Así que, pues bueno gente Cuídense un montón Se les quiere Ya saben Qué hacer si les gustó el video Claramente Suscribirse Darle like Si no lo haces La verdad es que voy a tu que se te va a golpear Así que Buenas noches Adiós